Ciudad de Mar del Plata, la catedral, la plaza del otro lado de la municipalidad de general Pueyrredón, sistema de seguridad de las motos una cadena que pesa más que la moto y los tres cascos juntos pero bueno tiene que ver con el ánimo de que no te lo afanen y que no te afanen tu esfuerzo del trabajo no me llamó la atención el tamaño de la cadena tremendo y muy bien ante todo seguridad espectacular bueno otros tienen las correas comunes o los candados comunes pero en este caso tremendo muy bien